de la ciudad de México. Pues efectivamente, está en las primeras dosis del primer lote de la vacuna Pfizer que será aplicada a partir de mañana. En esta zona de hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se encuentra ya Marcelo Ebrard Cazabón, secretario, el cantiller quiero decir, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Serena, también el titular de la Marina, Rafael Ojeda Durán, Jorge Alcocer, secretario de Salud y Hugo López-Gatell, que pues estas dosis serán trasladadas a un lugar remoto, no se sabe dónde es por cuestiones de seguridad. Nosotros alcanzamos a ver esta enorme nave, este Boeing que acaba de aterrizar, que está justo prácticamente pasando frente a nosotros, ya viene pues con poca velocidad, está llegando precisamente a esta zona de aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un avión grande, la conocida marca de paquetería, avión amarillo. Te reitero, salió de Bélgica, hizo escala en Estados Unidos y ya en estos momentos lo estamos viendo físicamente frente a nosotros aquí en el Aeropuerto Internacional.